emociones y pensamientos, su tristeza y desesperación, ¿por qué? Por la muerte de su Señor, sus desbastadas esperanzas por el Mesías que iba a resolver el problema, sus agitados y enredados pensamientos sobre que si una tumba estaba vacía y que si había más de él, sí, no, sí, no, estaban confundidos, no sabían, eran emociones grandes y tristeza grande, había una mezcla, había una mezcla. La segunda es la consideración de tres ideas o tres preguntas. Dice el verso 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Wow! Jesús mismo se acerca y comienza a caminar con ellos. La idea es que estaban tan absortos en su desesperación, en su conversación, que cuando se percatan, ya había uno que estaba caminando con él. ¿Debo dar atención? Si miré para atrás ahorita, me di cuenta y no había nadie. Y hay uno que está caminando con nosotros. Su cuerpo resucitado era muy distinto, de modo que no le reconocieron como Jesús. Pero recuérdense que la palabra nos dice que habría entenderecido sus ojos para que no le dieran. Estaban turbados. En este caso particular, el Señor como que mantuvo un velo. Estaban restringidos, estaban limitados sus ojos, de modo que no le reconocieron. Dice el verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieron. ¿Qué le parece, hermano? La primera escena, dos hombres caminando, tristes, con una tormenta arriba que no los dejaba reaccionar. La segunda escena, los mismos dos hombres, pero de momento, otro visitante está con ellos. Aparentemente, este visitante quería discutir con ellos. Quería darle libertad con respecto a lo que ellos, los eventos que ellos tenían en su mente. La pregunta del verso 17. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Imagínense que usted va por un camino y de momento se le acerca a alguien y le dice ¿De qué están platicando? ¿De qué están discutiendo? Y usted dice, ja, 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 qué lindo. Mira, estábamos hablando. ¿Verdad que usted diga el Señor así? Sin nervio ninguno. ¿Verdad? ¿Dónde está este nervio? Pero si no pasa nada, ayer tenía alguien y no lo mismo, salió de este montecito y se pegó con nosotros. Aparentemente parece que él quería discutir. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Qué los hace a ustedes estar tan tristes? La palabra en griego. Menos mal que aquí no hay ninguno que esté estudiando en el presente. Esquizofroid. 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 ¿Qué le da así como que algo de Dios? La palabra griega significa literalmente tristeza, abatimiento, desaliento y oscuridad. Así estaban estos hombres. Desalentados, estaban abatidos, estaban desalentados y estaban en sin oscuridad. Jesús podía ver en su rostro tristeza y desesperación. ¿No es verdad que en nuestro rostro dice, ¿cómo nosotros estamos? Pues Jesús se percató cómo estaban sus caras. Creofas le sorprendió que el extranjero le preguntara eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y tú eres el único que no sabe lo que está pasando? ¿Cómo es posible que alguien que viva en Jerusalén no sepa por qué nosotros estamos tristes y estamos desesperados? Quiero decirte que han ocurrido cosas terribles. La segunda pregunta que Jesús les hace. ¿Pero qué acontecimientos? No solamente que platican. ¿Pero qué acontecimientos son esos que ustedes me hablan? ¿Qué es lo que les puede producir a ustedes tanta tristeza y tanta desesperación? A lo que Cleofas en el verso 19 responde mencionándole tres cosas, tres temas. La muerte de Jesús. Lo primero, un gran profeta que teníamos nosotros. Los gobernante lo crucificaron. Se lo entregaron a ellos y lo mataron. Nosotros habíamos confiado, habíamos esperado que él era el Mesías, el que iba a salvar a Israel. Bueno, pero mire qué clase de cosas. Muchas veces todos los que están no son y no son todos los que están. Estarán todos aquí o serán algunos que no están.